Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y bueno, pues el día de hoy tenemos invitado de lujo en nuestro estudio y él es Jorge Banca. Él junto con su esposa han formado una comunidad para acercar a los jóvenes hacia nuestro jefe que es Dios, hacia nuestra jefa que es la Virgencita y bueno, da retiros prematrimoniales. Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Bianca, por invitarme a ver qué les podemos platicar. Bueno, pues ahorita el tema más importante es que ya la semana que entra viene Semana Santa. ¿Cuál es el verdadero significado de Semana Santa? ¿Desde dónde viene? Cuaresma. Cuaresma son 40 días. Esos 40 días a lo que nos invita es literalmente a entrar en oración, entrar un poquito en introspección. No sé si han escuchado por ahí que normalmente en cuaresma la gente dice voy a no hacer algo o voy a orar más o no voy a comer. Carne, los viernes. Pero bueno, antes literalmente comer carne era para los ricos y comer pescado justamente si vemos los apóstoles que eran pescadores era normalmente la gente de menor recurso. Entonces comer pescado era para la raza, para el popu. Entonces comer carne era para los riquillos, para los poderosos. Entonces justo dejar de comer carne era empobrecerte un poco. Ahora es más caro comer mariscos que carne o semejante. Entonces en realidad solamente es como una usanza y un recordatorio de lo que esto significa. Pero lo que te invita a Cuaresma justamente es hacer algo de introspección, a darte cuenta de lo que viene. Es como querer acompañar un poquito a Jesús en el desierto, en esta oración, en este momento de paz y de encuentro con Dios. Hacer algunos cambios, modificar lo que tú quieras. Justamente esos 40 días a lo que te remontan es a recordar los 40 días que pasó el pueblo judío en el desierto después de la liberación de Egipto. Y la semejanza que siempre hay, porque Jesús siempre lo que hace, y no sé si se acuerdan, es decir, yo no vengo a abolir las cosas, sino a darles una nueva importancia, a darles una nueva explicación y a darle cumplimiento. Siempre Jesús le da cumplimiento en las Escrituras a las cosas. Pues justamente hace lo mismo, irse 40 días al desierto para prepararse para su misión, para entrar en oración con el Padre y lanzarse a esa sumisión. Entonces esos son los 40 días de Cuaresma. Que empiezan con el miércoles de ceniza. Que empiezan con el miércoles de ceniza. Que el miércoles de ceniza, lo que nos colocamos o la ceniza que nos colocan en la frente, literalmente son las palmas del domingo de Ramos del año pasado, que están benditas, que se queman. Y esa ceniza es la que te colocan en la frente. ¿Qué es esto? También es un recordatorio de, si recuerdan el domingo de Ramos, la gente se vuelve loca porque Jesús entra a Jerusalén y le dicen Aleluya y el Hijo de Dios, o sea, un montón de cosas que le dicen ahí. El domingo de Ramos es... El domingo de Ramos. El domingo de Ramos es un domingo previo. Antes. Cuando empiezan las vacaciones. Exactamente. Que si lo vemos así, evidentemente el domingo de Ramos no sucedió una semana antes en la temporalidad real, sino nada más es como tiempo litúrgico para irnos recordando esto. Pero bueno, el domingo de Ramos, Jesús entra victorioso y la gente le grita y tú eres el más picudo, el más bueno, el más chulo, el más guapo y todo. Y justamente esa misma gente que lo vitorea es la gente que le grita crucifícalo. Entonces es un poquito entrar en esta dualidad que te lleva a recordar también. ¿Qué pasa en ese trance del domingo de Ramos al viernes que lo están crucifixificando? Mira, si nos vamos, como te digo, no es una temporalidad literal así, pero bueno, te recuerda justamente cómo lo aman y luego lo crucifican, ¿no? Ok. Y bueno, eso es lo que te ponen en la frente que te hace también recordarte tus orígenes y saber que eres polvo, que en polvo te vas a convertir, que necesitas ser salvado, que haces muchas burradas y que a veces lo alabas y luego terminas haciendo el mugrero que tú quieras, ¿no? O que no quieras, pero que terminas haciendo cualquiera de los días. Bueno, después de eso pasan 40 días y la Semana Santa justo empieza el Jueves Santo. El Jueves Santo, ¿qué festejamos? La Cena de Jesús, que es la última cena, que es literalmente el día que invita a sus cuates, a sus brothers a cenar con él por última vez, que lo que hace es festejar la Pascua Judía, por eso este asunto del Cordero, el Panásimo, todo lo que se sigue haciendo hasta ahorita, eso hizo Jesús con sus amigos partir el pan, compartirlo, etc. Pero también lo que hace es, esa última cena o esa cena de Pascua la convierte en la institución de la Eucaristía, en donde él se convierte en el Cordero, él se convierte en el pan y les dice yo soy y si tú lo comes, todo esto que escuchamos en misa normal, y convierte también el vino, que también es una usanza de los judíos, en su sangre. A parte les lava los pies, entonces les da la última enseñanza de lo que es realmente servir, ser el último antes que el primero. Y aparte es también la noche en la que Cristo es apresado. En ese momento literalmente empieza, o podríamos decir que comienza su pasión. Ese día es el día que lo apresan, y lo juzgan, y lo cachetean, y hacen todo el asunto que conocemos. Ese es lo que conmemoramos el Jueves Santo, que es da el inicio, sale el arranque, en la Semana Santa. Después de eso viene el Viernes Santo. El Viernes Santo es acompañar a Cristo durante el camino al Calvario. En previo es literalmente cuando lo condenan. Entonces nuestro Señor es crucificado antes de morir, justo que es lo que les decía, nos dona a Mamá María con Juan, que eso es importantísimo para nuestra fe y para nuestro seguimiento. Y literalmente Jesús muere en la cruz después de decir, todo se ha cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu, y todo se ha cumplido. Y en el momento en el que todo se ha cumplido, mi misión está hecha. Bien. Y muere. Muere. Sí. Esto es el Viernes. Esto es el Viernes. Sábado de Gloria, que también es el día en el que se festeja el fuego nuevo, que es cuando sale el sacerdote y prende una fogata y bendice el fuego y todo esto, que justamente Cristo es esa luz nueva, ese fuego nuevo, etc. Y Cristo sube al cielo, ¿vale? Cristo sube al cielo y es entronado y coronado como el Señor de señores, como Dios, que siempre ha sido Dios, pero literalmente es vuelto a entronar a la derecha del Padre, como el Señor de todo lo que existe. Para entonces dar paso al Domingo de Pascua, que es el Domingo de Resurrección, en donde Cristo definitivamente vence a la muerte y resucita de entre los muertos. ¿Vale? Que si escuchamos por ahí a Pablo, justo dice, va a nacería nuestra fe sin la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, va a nacería nuestra fe. Y literalmente empieza otro tiempo litúrgico en ese momento, en el Domingo de Resurrección, que es la fiesta de fiestas. Es donde nuestro corazón debe volverse loco por Cristo resucitado. Es también cuando se les presenta el Domingo a las mujeres primero, y luego a los apóstoles, y luego el Camino de Maús. Toda esta cosa es que empieza Cristo resucitado, que por eso de inicio no lo reconocen. ¿Vale? Porque es un Cristo resucitado, un Cristo victorioso, un Cristo distinto, nuevo. Y evidentemente también de ahí empieza otro tiempo litúrgico, que es la Pascua. La Pascua empieza justo el Domingo de Resurrección, el Domingo de Pascua. Y hasta 50 días, llegando a Pentecostés. ¿Vale? Que ya no se veía otra temporalidad. Esa semana de Pascua no es una semana. Es semana de Pascua evidentemente, pero esto termina literalmente hasta Pentecostés. Literalmente, Pentecostés es el cumplimiento de la donación del Espíritu Santo a los apóstoles para comenzar toda la carrera de evangelización. Si se acuerdan también, por ahí se han escuchado en misa o no, cuando les dice Jesús a los apóstoles, a mí ya me urge irme para que venga el paráclito, para que venga el Espíritu, para poderles donar, para que entiendan. Porque siempre les dice, ustedes no entienden nada. Siempre les dice a los apóstoles, no entienden nada ustedes, chavos. Entonces, justamente es, me urge donarme, me urge enviarles a Aquel para que ustedes entiendan. ¿No? Y es donado el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero justamente es como toda esta temporalidad litúrgica, aparte que es real, pero que nos lleva justo a la iglesia y las misas y todo, como para entender pasito a pasito las cosas. Bien, ya que tenemos un panorama más amplio con toda esta información, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como para acompañar a Cristo en todo este proceso? ¿No? Lo escuchamos por todas partes. Vamos a que nos pongan la ceniza. Estamos en cuaresma. No comemos carne. Este, vivimos la Semana Santa como, bueno, los que más o menos entendemos, pues estás en Jueves Santo, vas a misa, bla, 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 domingos de resurrección. Pero más allá de lo que todo mundo va a misa, o sea, en tu casa, contigo, con tu persona, con tu alma, tu espíritu, ¿qué podemos hacer? Justamente tu fe, justamente Jesús, no es algo que ocurrió hace dos mil y cacho de años. Tu fe es actual. Dios es actual. Jesús es real. Y entonces al momento de entender esto, o de hacer lo tuyo, a lo que te llama es a una fe que te mueva, a una fe que te haga sentir, a una fe que te renueve, a una fe que te lleve en constancia a querer darte, a querer ser más, a querer entender, ¿no? Esto pasa todos los años. No es como una vez. Entonces, si en realidad tú te acercas un poquito a querer darle seguimiento a tu fe, a querer entenderla un poquito más, no tienes que irte al seminario a estudiar 25 años. Esto pasa todos los años. Y a lo que te lleva o a lo que te invita es acercarte un poquito más a dimensionarlo. O sea, literalmente, si te pusieras a pensar un poquito o quisieras entrar un poquito en las celebraciones, en los días, en las fechas y en las misas, podrías dimensionar lo que significa decir hoy apresaron a Jesús, hoy lo juzgaron injustamente, hoy él aún después de saber lo que le iba a pasar no se rajó, porque sabía lo que significaba, porque tenía una misión, porque quería donarse, porque quería entregarse al hombre por el hombre para salvar al hombre. O sea, es una cosa muy loca, ¿no? Querías justo dar el cumplimiento perfecto de la misión que le encomendó su papá, que es salva al hombre, porque sólo tú puedes salvar al hombre. Y en amor, ni siquiera en la fuerza, ¿sabes? Es justo también el maestro perfecto que te enseña a amar. No hay más. O sea, Jesús lo que hace es enseñarte a amar. Lo que significa amar en realidad, lo que significa darte cuenta de quién eres. ¿Sabes? Pero normalmente nos quedamos como en el éter, ¿no? Como volando, es que Dios es amor, es que Jesús lo hacía cañón, pues era Dios, ¿no? O sea, gracias, ¿no? Pero en realidad, justo todo lo que hizo nuestro Señor fue darnos un instructivo, o una copia del examen, ¿no? Un acordeón de cómo amar, ¿no? De cómo literalmente convertirte en alguien deseoso de amar. Que si lo revisas, amar es lo único que te hace realmente feliz en la vida. Neta, es lo único que buscas, todo el día. ¿Quién te ame? De preferencia. De preferencia si estás guapo o guapa mejor. Dicen. Este, pero, ¿y quién sabe? Es como recibir amor y dar amor. Es como el culmen de tu vida es lo que buscas todos los días, fuera de las friegas que te metes en la chamba, fuera de todos esos choros del mundo. ¿Por qué quieres desamar y que te aman? Bye, ¿no? ¿Cómo entonces darte cuenta que el que te ama por encima de todas las cosas inclusive entregó su vida por ti para que tu vida tuviera sentido? Para que tu vida no fuera en vano, para que tu vida no se quedara en 80 años, sino que fuera una vida que tuviera en consecuencia una vida eterna. Que tuvieras la posibilidad de regresar a aquel que te amó primero antes siquiera de que insistieras. De que regresaras a casa un día y de que tuvieras la oportunidad de ver a los ojos a Dios y decirle, Señor, intente amar, pero gracias por amarme primero. Y que te reciban y te digan, go play, anda y ve. Que para los que creemos, o sea, se te debería encender el corazón de las ganas de un día poder ver a tu Señor al carro y decirle, eras tú, eres tú, ¿no? Sabemos que normalmente la gente dice Semana Santa go wild y el perfecto es bronceado. Normalmente el Jueves Santo es el perfecto bronceado en lugar de otra cosa y el domingo es regresemos a las labores y vayamos al tráfico. Tense un tiempito, ¿saben? No necesariamente tienes que estar en la alberca en el sol con el rosario enfrente, ¿no? Pero vayan a misa. A lo mejor esto les sirve como para tener un poquito más de carnita y saber qué es lo que pasa y disfrútenla, escúchenla, síganla y lo único es después de eso pues tengan conciencia y háganlo, vida, háganlo suyo. Eso es todo, lo demás es lo de mí. Muy bien. Vale. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Jorge Vaca. Recuerden que tenemos video nuevo todos los miércoles. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y de seguirme en mis redes sociales. Yo soy Bianca Vélez y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias.